Bueno, vamos a empezar con la pregunta 4.3, que sería, bueno, que corresponde a la sesión del 20 de enero de 2021, de la iniciativa de corte de la ESO, que tiene que atender a partir de 20 de enero de la hora, y como veis, bueno, pues son las obligaciones que tiene que cumplir tanto la empresa con los trabajadores como los trabajadores con la empresa, ¿no? Bueno, hay obligaciones tanto de tipo legales como de incluso derechos humanos internacionales, o obligaciones de tipo, como veremos luego, de cotización, de pagado a su tiempo, de riesgos laborales, entonces son obligaciones que siempre hay que llevar a cabo, y que en caso de que alguna de las dos partes, estoy diciendo el chiste de la parte contratante de la primera parte de los hermanos Marx, la parte contratante de la segunda parte, de la primera parte de los hermanos Marx, pues determina que si alguien no cumple lo que está establecido dentro del contrato, dentro de los normos laborales, pues puede hacer que el contrato se declare en uno, y la parte que no cumpla tenga que indemnizar a la otra, ¿no? Estoy pensando en el tema de los despidos, cuando una empresa te despide, tienes que avisar, o tienes que avisarte con un tiempo y de antelación, porque es que te denunciará, y te doy indemnizarte, pero que se llama despido intercedente, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando tienes que dejar quejar una empresa, porque es otro trabajo mejor, tienes que avisar también a la empresa unos días antes, y está tomando los servicios ya antes, para que la empresa te da, recomiendo, pues, a tu trabajador pertinente, ¿no? La empresa puede, y tiene el derecho de ejercer, pues, normos ilegales, en la juicio, porque hay un incumplimiento de contrato, ¿no? Entonces, ¿cuáles negaciones hay de la empresa hacia el trabajador? Pues la primera parte es, de lo que se llama, afiliación de los trabajadores, de los trabajadores, sí, me voy a apuntaros, de trabajadores al régimen general, aquel que habíamos visto el otro día, de la seguridad, al régimen general de la seguridad social, ¿vale? Acordaros que habíamos dicho que todos los trabajadores por cuenta ajena están apuntados, podemos decir, o afiliados a el régimen general de la seguridad social, ¿no? Dentro de esto, podemos hacer una especificación, que sería que, por ello, tiene que pagar lo que se llama la cotización social, cotización social, dentro de esto, la empresa tiene que pagar lo que se llama la cotización social del trabajador, la parte de la empresa, ¿no? Hay una parte que tiene que pagar la empresa, y, evidentemente, tiene que pagar la nómina de acuerdo a lo firmado en el contrato, ¿no? Pero nos vemos que en mucho bajo, cuando en una empresa nos dicen, voy a contratar con 4 euros, porque es que, si no tengo que pagar mucha cotización social por ti, pero no te preocupes, porque yo, voy a pagarte tus 400 euros, pero no te pagarte otros 400, en bajamanga, en sobre, o en bol, se llama, y tú vas a trabajar en, en negro. Bueno, pues, aunque nos parezca una cosa maravillosa, porque van a pagarnos bajo manga, y es, cuando los milones, y digo, no hay que cotizar solo por el dinero que esté en la nómina, pues, si yo cotizo por 4.500 euros, va quedando una pensión ridícula. Entonces, claro, lo que pasa con muchos de estos, en la situación de crisis que hay, la empresa juega con las necesidades de las personas, ¿no? y saben que, a lo mejor, todo el joven no quiere entrar a eso, pero a lo mejor hay una persona mayor, que está en casa, en el paro que está en un chupiente, con hijos, y va a tener que entrar, desgraciadamente, a lo que yo, ¿no? Pero, de eso, hay que tener mucho cuidado con el tema de lo que firmamos, y cómo lo firmamos, porque luego no podemos reclamar el maestro armario. Otra obligación de la empresa, yo creo que es relativa a lo que os decía antes, de altas y bajas, ¿no? O sea, esto, ¿qué quiero decir? Que, por un lado, yo no puedo tener a un trabajador, a un currante, trabajando sin seguro, o sea, sin estar apuntado, sin estar aquí arriba, en lo de la seguridad social, que os decía, no puedo estar apuntado, porque si no, porque tú, si pasa cualquier cosa, o te puedo incluir, acordaros, este verano, cuando hubo un par de, de empresarios, no me dicen empresarios, pero no me llaman otra cosa, que dejaron a la puerta de un hospital, a un par de inmigrantes, y uno de ellos murió, porque se habían acidentado, en una plantación, en una recolección, en el 8% de la Junta Era, trabajados, estaban trabajando, sin ningún tipo de cotización, estaban asegurados, y tenían que pagar a ellos, lo que ellos querían pagar, pagarlos a final del día, y allí a ese momento, bueno, pues tuvieron que haber mirado con las cosas y han recibido el siguiente medio día, y trabajaban todo el día, y habían pagado ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Que uno de ellos, un mancoce más de la cuenta o, bueno, mancoce, un asquerio, así decir, ha sido el caso y por su libro, uno de ellos, uno de ellos miró y los crujeron a los empresarios, pero claro, también, también trabajando con mano de obra esclava y mano de obra esclava Sí, tirarlos, sí, claro, casarlos por aquí todas las cámaras que se tiraron en los hospitales y luego dos, tirarlos allí, además fueron los que tenemos en Murcia y otros que son en Cádiz y claro, casarlos por el tema de los cámaras de vigilar, ¿no? y luego, lo otro es dar la baja cuando el trabajador deja de pertenecer a la empresa bien sea porque el trabajador marchó o porque la empresa lo echó o tuvo que rescindir el contrato pues, por ejemplo, por lo que está pasando hoy en día de los centros de fiscalía, hay mucha gente que no puede aguantar a tantos trabajadores y hay mucha gente que echarlos al paro entonces, bueno, pues, lo he dicho, ¿no? tienen que que quedarte de baja porque tú tienes que tener la baja para ir a que te contraten a otra empresa, ¿no? si no tienes la baja no puede 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 y luego hay otra serie de normas otras normas legales legales que están relacionadas, pues, con el tema de la seguridad e higiene en el trabajo legales, legales son laborales también, ¿eh? estaría bien lo han dicho también el tema de la seguridad e higiene en el trabajo bueno, pues eh... la empresa tiene que asegurar en qué momento el trabajador no va a tener ningún tipo de accidente y si tiene algún accidente minimizar el riesgo voy a poner un ejemplo en el vídeo que creo que os he comentado esa cosa alguna vez que tenía un colega hace unos años y no soy de colega pero el trabajador hace unos años en la construcción y con tu manejota que viola totalmente eh... cosa entonces y no por parte de la empresa precisamente pero vale menos porque cuando hablemos del tema de de los trabajadores entonces eh... llevaron unos unos arneces de seguridad a la obra para enganchar para enganchar arriba al... al... la planta donde estuviesen trabajando entonces un señor que subía llegó el inspector de obras de... de... del principal y... el inspector estaba aquí hablando y enfrente estaba el... el jefe de... el jefe de... el jefe de la obra el constructor y... detrás de un negocictor de cara al... 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 al técnico de... laborales estaba la obra entonces... él de repente queda así mirando para... quita la cara del tío que estaba hablando y queda mirando para la obra para empezar con el... con el... con el... con el... con el... con el... el director también y ven... una imagen de antesca un tío dándole... saltando de la ambiga en el cañol y... tirase... al aire al vacío y... queda jugando entonces... ¿eh? ya me mando la una y... manda... a... a Pepito que venga para acá inmediatamente entonces... va a Pepito y dice... ¿usted qué hace? y dice... yo, yo, yo... es que como les trajeron los servicios de seguridad era de ser funcionario o sea... y dice... el... el técnico del Principado de... de seguridad... usted... si falla tengo la red de seguridad ¿verdad? que no pasa nada claro... ¿qué ocurre? que como... veo... lo que hay que ver luego unas normas de seguridad evidentemente... pues... echarle un ir... a la calle ¿eh? claro... hay cosas... hay cosas... que... que... que son... inconcebibles... que no le paga la empresa por ejemplo... que no te vete... de... eh... la gran empresa que lleve la sanidad pública ¿eh? que no se estudian... cuando era maldito... se había imágenes... que eran... vantescas y terribles... que había... mmm... profesionales de la sanidad... este video... de... cuando se vea dentro de unos años... esto ocurrió... en... en... en España... en 2020... evidentemente... marzo abril de 2020... se veía una imagen... de... de... de gente... de sanitarios... que estaban fabricando... con dosis de la ciudad... EPIs... o sea... eh... uniformes... eh... para evitar que el coronavirus... eh... eh... en China... y en Alemania... y del caso... con los caracos de la Nación... ¿no? o sea... una vulneración... por parte... de los empresarios... en este caso... eh... 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 el Ministerio de Sanidad... de los derechos de protección... de... eh... la sanidad de los coosinos... otra... otra norma... que es muy importante... que... está aquí... el Ministerio de Sanidad... que se llama... la formación... continua... de los trabajadores... vale... esta formación... yo tengo... por ejemplo... los imaginaros... eh... 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 yo tengo una empresa... de... 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 lo que sea... y tengo que dar formación a mis trabajadores... por ejemplo... hombres de laborales... eh... en... en... logística... en... informática... en... lo que sea... y tengo que pagarla yo... vale... la única... en un momento en que esto... funciona de verdad... de cuando... existen planes de formación... y la empresa va a ganar dinero... por... mandar... a... a esos clubes... ¿no? y... claro... algo que... les tocan mucho a los trabajadores... o les tocan mucho a los trabajadores... es... que te digan... bueno... esta formación... hay que hacerla fuera... fuera del horario... de... de trabajo... procesar los 10 de... mil dólares... o... esa formación... hay que hacerla... si... en el horario de trabajo... y... si por cualquier razón... sea... al horario de trabajo... hay que... de alguna manera... incentivar... a motivar a los trabajadores... Estos son dos de los normes más importantes, los monedos tienen dos cales siempre, 432 serían del trabajador, que la empresa está obligada a ayudar al trabajador, pero el trabajador también tiene que hacer lo mismo que la empresa. Principalmente, lo que tiene que hacer el trabajador es que el trabajador se refiere a cumplir lo marcado en el contrato, observar lo marcado en el contrato, o sea, yo si tengo la hora de entrada a las 6 de la mañana, no puedo llegar a las 6 de la mañana, salvo que está por cualquier empresa, pero no puedo estar continuamente porque me van a echar, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de Valgar Reynas, que se voy a comentar también, aquel colega que tenía una empresa, que encontró a las 6 de la mañana, y me era mayor observar lo marcado en el contrato, sí. Aquel que tenía 12 personas, me era mayor, un segundo año, pero otro chaval joven, 20 años, y se consiguió en Navidad, se empezó a trabajar, pues el 15 de diciembre, hace un par de años, el de la empresa, pues el 24 de la cuesta, el 25 de la cuesta, el 26 de la cuesta, y llamo a decir, ¿no puedo ir? que tengo un poco de problema, y bueno, vale, que te preocupes, el 31 no se deja, el 1 es esta, el 2 es 19, y el 3 ya me dice, ¿no? mira que no puedo ir, que tal, y el rayo es el mismo, el 6 rayos, el 7 es 19, y el 8 ya me dice, oye mira que tiene un problema de tal, y se olvida, no, no vemos, porque en 15 días, que vives trabajando, Por ejemplo, yo regalo tres líneas, porque esto es más, pues evidentemente no hay que cumplir todo, ¿sabes? También hay que cumplir con la parte de la cotización social del trabajador. Estas cotizaciones sociales, bueno, pues una parte de la misma formación de los trabajadores, con tal desempleo y tal, y otra, bueno, pues bien, para que puedas agonizar, para que puedas agonizar. Esto, yo no es tanto fácil de cumplir, o sea, cumplir la parte de la cotización social. Yo no es tanto fácil de cumplir, ¿por qué? Porque esto generalmente viene en la nómina del trabajador, ¿no? O sea, el trabajador, cuando ya hace la nómina, pues generalmente, ya viene lo que vas a cobrar el líquido, y bien desmenuzado, pues la parte de la cotizienda, la parte de la cotización social, y tú ya puedes lo que corresponde. Otra cosa sería que te déseme el dinero, que tú tienes que mitigar la nómina por tu cuenta, que esto ya sería una locura. Y luego lo mismo, la empresa. Tienes que cumplir con las normas legales que habíamos dicho antes, en tema de seguridad e higiene, y también informas de información. Pero el trabajador, seguridad, normas de seguridad e higiene, normas legales, seguridad e higiene, información. Pero el trabajador tiene que hacer lo mismo. O sea, si la empresa tiene un estudio de normas de seguridad e higiene, y te da los ojos, y te da los botes de seguridad, y te da los cascos, y tú quites el casco, y te quites los botes, o lo que nos pasa ahora, con el tema de la mascarilla, que es, tú vas a hundar, y el camarero, o la camarera, tiene la mascarilla, en la patrilla, o por debajo de la nariz, te sirve incumplimiento. ¿Qué pasa? No pasa nada, nunca pasa nada, hasta que un día, da el orden de la policía, de la policía, entonces, de un encontrista, para ver si es igual, que se ha sintido hecha, y esto, acabas todo, y finchiendo la empresa, por veas, que se ha sintido hecha de estado. ¿Vale? O sea, cuando sea que hay situaciones normales, o sea, que no, que iba saltando, y se lanzó la albaación, con la ruiz legría, eso, viene incumplimiento flagrante, o sea, las ruiz legrías te asustan, con cualquier referencia, que te suje, pero nunca te lo hagas salir bien, y más hoy en día te podrás subir otra gente haciendo el molde ya que yo te he hecho por eso el show por eso se obliga a que los jóvenes de higiene y de seguridad se han cumplido el trabajo el tema de la base de los males imaginaos en las cocines el programa este de chico de no se llaman de salud a la cocina cuando entras en una cocina y te cae la raja de carne al suelo y como no la ve nadie donde hay que ir a la basura y la ley de límite y siempre es así y luego es a freír y luego es suficiente para que se cierren el negocio claro, es lo que pasa en España claro, pero en otros países si hablas con José Andrés si hablas con José Andrés si hablas con José Andrés el que está en José de ayer, eso no está el consignor de los que me llevo contra Kuchen que lleve Mieres que bueno pues hay gente que le propone la promoción y luego de la págica bueno pues este hombre seguramente que a la hora de su estera vio un montón de burrados, ¿no? y el chiquete, pues ya lo ves, cuando entra y dice, pero ¿cómo no puedes mejorar esto con esto con yo? Vamos, que el tener en una cocina, pues los productos que pueden ser tóxicos con los productos que son de comida, por el tema de no te lavar las manos, o de estar fumando cuando estás haciendo la cocina, de ir a sacar la comida, bueno, pues esas son situaciones que violen o vulneren estos, ¿no? y luego el tema de la formación, lo mismo, están presentando igual a la formación, pero tú como trabajador, necesitas un legal hacer esa formación, que también es el instante de igual, porque si tú te informes, si haces cursos de informática de una cosa y de otra, pues no vale que para el futuro, bueno, pues por esto, vamos por acabar la sesión, voy a cerrar, ¿alguna pregunta?